Los países PRIX son las mayores economías emergentes, firmes candidatos a liderar en un futuro próximo el crecimiento global. Sin embargo, una revisión de su actual desempeño sugiere que estos países todavía tienen por delante múltiples retos que afrontar. La mayor economía en Latinoamérica está atravesando su peor recesión desde la década de los 30. Los precios de productos como el petróleo, el azúcar y el café han caído desde principios de 2015. Y con el aumento de la inflación, la confianza del consumidor se ha desplomado. El desempleo sigue en aumento y la situación del país ha empeorado. Un gran escándalo de corrupción, la inestabilidad política y el brote del virus del Zika. Todo ello ha azotado a Brasil. El petróleo y el gas suman más del 60% de las exportaciones de Rusia. El descenso de los precios mundiales del petróleo suponen una mala noticia para la economía rusa. El rublo ruso se ha devaluado como resultado de la caída de los precios del crudo y las sanciones económicas impuestas por Occidente. No obstante, los expertos aún creen que un completo colapso es improbable ya que el país cuenta con otras salidas. India cuenta con uno de los mayores índices de crecimiento del PIB de un 7,6%. Los principales sectores del país son la agricultura, las tecnologías de la información y los servicios financieros. El gobierno está dispuesto a atraer inversión extranjera para sus proyectos de infraestructura y desarrollo rural. Sin embargo, la burocracia, la corrupción y los trámites administrativos han obstaculizado el crecimiento y los retos existen en diferentes niveles del gobierno. El PIB de China ha sobrepasado los 10 billones de dólares. China se enfrenta ahora a nuevos retos. Por ejemplo, pasar de un modelo de desarrollo antiguo que confía en gran medida en la producción y la inversión, a una economía basada en el conocimiento y un crecimiento impulsado por el sector servicios. No obstante, la innovación, las cuestiones ambientales y la subsanación de las diferencias salariales existentes no se pueden arreglar a corto plazo. La búsqueda de inversores extranjeros es el gran reto al que se enfrenta Sudáfrica. Pero también tiene otros problemas como la infraestructura, incluyendo los apagones eléctricos y las huelgas industriales que ralentizan la producción y desalentan a los inversores. Los crímenes violentos y la corrupción se han extendido. Los niveles de desempleo son altos y el trabajo cualificado escasea. Las leyes de inmigración complican la contratación de empleados extranjeros. CCTV en español.